El Consorcio Observador Electoral 2019, conformado por la Universidad de El Salvador y la Asociación de Universidades Privadas, presentaron de manera oficial su iniciativa de observación para las elecciones presidenciales del próximo 3 de febrero. Bueno, va a estar toda la jornada, hasta el cierre de las urnas e incluso hasta el conteo de la votación y el tema de la transmisión. Entonces, eso va a ocurrir todo el día. Nosotros, como consorcio, vamos a estar capturando toda esa información en un centro de datos y vamos a tener la representación de todo el país, porque vamos a estar en 750 juntas receptoras, pero en 243 municipios. Según los miembros del Observador Electoral 2019, se han capacitado a más de mil personas quienes estarán en los diferentes centros de votación del país, con el único objetivo de contribuir a la transparencia e integridad del proceso electoral. La observación la hemos denominado cualitativa, porque no incluye una observación de los resultados de las elecciones, es decir, no se va a reportar los resultados de la elección, sino solo la organización de la jornada electoral, la forma en que los partidos están presentes en las juntas receptoras de votos y la forma en que la ciudadanía participa a lo largo de la jornada electoral. Los representantes de las instituciones que conforman el consorcio aseguraron que son una instancia cívica, no partidaria y con vocación académica. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagrafica.com.